El torneo Grita México A21 está llegando a su fin y las llaves de las semifinalistas de la Liga BBVA MX Femenil dejan en claro que lo mejor está por llegar. Los partidos de ida se jugarán este viernes 10 de diciembre y el silbatazo del partido inicial se dará desde el Estadio Jalisco cuando Atlas se enfrente a las Rayadas por el anhelado pase a la final. Uno que significaría un hecho histórico para el conjunto rojinegro, mientras para las regiomontanas representaría la reivindicación, tras haber sido eliminadas en estas mismas instancias el torneo pasado. Más tarde, el Coloso de Santa Úrsula se volverá a encender para vivir el choque entre las escuadras de América y Tigres, un duelo prometedor después de lo visto durante su enfrentamiento en fase regular, ya que el cuadro azul crema fue uno de los únicos dos empates que vivieron las felinas en su paso como invictas en este torneo. Estos son los cuatro equipos que buscarán poner su nombre a los dos boletos para la gran final. Y si algo es seguro, es que cada uno lo dejará todo en la cancha.